¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal y no quiero extenderme mucho con este video, siempre digo lo mismo, pero es que en serio, son las 11 y 8 de la noche, hoy es martes y quiero que este video salga para el día domingo de esta semana y bueno, llegué a grabar este video porque ya tengo unas cuantas cosas, las voy a poner aquí a un lado, que no les he presentado en el canal porque primero, unas las estaba probando y dos, las otras acaban de recién llegar a mi casa, son productos de maquillaje que quiero presentarles. A manera de hold, a manera de abrir cajitas con ustedes y que ustedes también me vayan diciendo qué reseñas quieren ver primero, entonces ya las invito a que me dejen un comentario aquí abajito con su nombre y de dónde me escriben y si no se han suscrito, ya saben que de este lado de la pantalla hay un botoncito, mi carita, púlsala para que me acompañes en cada uno de mis videos. Chicas y me contenta muchísimo y ya se los he comentado en algunos videos previos porque estoy empezando a recibir productos de algunas marcas que se han puesto en contacto conmigo y es súper súper grato entonces tener este avance en el canal, no me quiero extender. Voy a comenzar con algunos productos que ya me llegaron y que ya he estado probando para hablarles un poquito de ellos. Híjole, son algo raro. Bueno, les decía que voy a comenzar con algunos productos que ya he utilizado y que quiero hablarles rápidamente de ellos, no quiero hacerles una reseña completa en este video, pero si a ustedes les interesa conocer un poco más de los productos que ya he probado y que les voy a presentar, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Yo hago caso a todos los que ustedes me dicen y voy a estar comenzando con este kit de Missha, este es un kit espectacular que la marca me obsequió hace ya un tiempito, creo que hace como un mes aproximadamente Missha me obsequió este kit y es el Be Pollen Renew. Esta es la nueva línea de Missha a base de polen y que cosa tan maravillosa, yo quiero hacerles un video súper súper completo, tengo ya un video de esto, de la rutina completa de cómo la utilizo en mi Instagram TV y para que pasen por allá si lo quieren ver, para que vean cómo utilizo yo paso a paso estos productos, pero rápidamente les muestro. Este además viene con un jabón, un jaboncito pequeño que lo tengo ahorita en mi baño y por eso no lo subí se me olvidó, pero es un jabón espectacular también de la misma línea, hecho a base de polen y trae estos tres productos, este es un tratamiento en spray que es como una especie de tónico, esto es un ampuller, una ampolleta y una crema facial. Esta línea está súper súper buena y está indicada para todo tipo de piel, si quieren ver entonces digamos un paso a paso sobre lo que esto promete y lo que puede hacer por tu piel, déjenmelo en la caja de comentarios chicas. Esta cajita me ha encantado, la he utilizado ya por un mes casi completo y sí he visto muy buenos resultados en mi piel y quiero compartirles eso a ustedes. Voy a poner esto a un lado y ahora les quiero presentar estos productos de la marca ESA Botanicals. Esto también llegó a mi casa hace como dos semanas aproximadamente. La marca ESA Botanicals también me hizo este obsequio precioso de enviarme su tónico de rosas con ácido y alurónico. Es más chicas, no me importa estar maquillada. Amo, amo este mist. Tiene un olor a rosas tan delicioso. Si te gusta el olor a rosas, estos productos los vas a adorar porque en verdad huelen a rosas, no como otros. Por ahí tengo otra agua de rosas que les he presentado que sí huele como un poquito a rosas y la utilizo básicamente para humedecer sombras. No la utilizo tanto en mi piel porque no siento así como un resultado tan eficiente. Tengo menos tiempo utilizándolos porque quiero empezar con unos para ver los resultados, luego tomo otros. No trato de mezclarlos tanto porque entonces no voy a poder conocer bien las características o los resultados que pueda yo alcanzar con estos productos en mi piel. ESA Botanicals entonces me obsequio este tónico de rosas con ácido y alurónico. También un jabón facial de rosas y camellia. Es un limpiador facial con rosas, té verde y camellia. Este es espectacular, espectacular chicas. Remueve todo, todo el maquillaje con un poquito de jabón nada más. La verdad que remuevo perfectamente mi maquillaje. Y por último tengo acá este aceite de rosa mosqueta. A mí me encantaría de verdad hacerles un video con el paso a paso de todos estos productos para que conozcan su aplicación. Si quieren conocer los beneficios de la rosa mosqueta y les interesa conocer mi rutina utilizando estos productos, las invito nuevamente y las voy a estar invitando en este video a que me comenten varias veces porque sí quiero realmente saber qué quieren ver. Esto está delicioso, maravilloso. Todavía no le he dado tanto uso como quiero para tener una opinión más completa sobre estos productos. Pero bueno, esa botánica, gracias por enviarme estos productos que me han encantado hasta ahora y que voy a seguir utilizando para yo presentarles una reseña completa. Ya saben chicas, yo si hay algo que no me gusta, no lo presento. Prefiero no presentarlos antes de hablarles mal. Y si yo siento que por ejemplo yo utilizo un producto y me reseca la piel, pues yo prefiero decir oye, se lo recomiendo a otro tipo de piel, tal vez a mi piel no me funciona, pero siempre voy a ser súper honesta con mis reseñas. Ahora sí pasamos a las cajillas de maquillaje. Esta caja llegó aquí a la casa, creo que tengo fecha, sí, aquí está la fecha. Esto lo pusieron el día 13 de julio y estuvo llegando, ya les digo, esto llegó la semana pasada. Ya yo abrí esta caja, de hecho les hice como un story en mi Instagram porque bueno, no me contuve. Esta cajita ya sé de dónde viene y ya les voy a mostrar lo que aquí hay. Acá tiene como un pegamento acá. Esta es de la marca Vapor Beauty y tuvo la gentileza de obsequiarme estos productos. Yo estos productos no los he abierto. Sé lo que hay, pero no los he abierto porque quiero hacerlo aquí con ustedes. Acá está toda la información de envío. Acá hay una cartita, dice Gabriela. Hola Gabriela, disfruta tu producto Vapor. Por favor, muéstranos tu glow, tu brillo. Y déjanos saber si tienes alguna pregunta sobre los productos o alguna aplicación. Me encantaría ver qué puedes crear con nuestros productos Vapor. Muchísimas gracias. Y aquí está la cajita. Hay tres productos. Los voy a sacar. Voy a comenzar esto. Acá dice que es un delineador para ojos. Es un crellón, creo. Vamos a ver qué tipo de delineador es. Este es un delineador que trae dos puntas. Quiere decir que de un lado, vamos a ver qué viene. Ajá, muy bien. Viene entonces con una esponjita para difuminar. Y de este lado viene el crellón. Y de esta manera entonces tenemos un eyeliner con dos puntas, ¿verdad? Para hacer línea y difuminar. Fíjense que yo no tenía un producto con esta presentación. Hay que ver qué tal está la pigmentación y cómo funciona. Lo voy a estar poniendo por acá. Esto lo voy a poner a prueba definitivamente. Cabe destacar que Vapor Beauty es una marca libre de crueldad animal. Pero yo en las reseñas que voy a hacer de cada uno de estos productos de estas marcas, les voy a dar con detalles las características de la marca, para que vayan conociendo marcas nuevas. Yo de verdad Vapor Beauty no la conocía. Entonces está súper, súper chévere que marcas además cruelty free sean las que me contacten. Eso me alegra muchísimo. Esta se llama Halo Illuminator Touch Luminous. Es un iluminador. En el color Moonlight 720. Vamos a ver qué. Entonces por la presentación que tiene que además está chulísima. Me da la impresión que es un iluminador en barra. Exactamente es un iluminador en barra. Chicas, no quiero hacer swatches ahorita porque quiero dedicarle un video completo a cada una de estas marcas. Pero está bien, bien chévere. Tengo yo iluminadores en barra. Creo que tengo uno, sí. El Wonder Stick de NYX tiene un lado que ilumina, que no me encanta por cierto. Vamos a ver si en esta ocasión con esta marca sí me animo a utilizarlo. Y por acá tengo un lipstick. Un labial, creo que la línea se llama Sirena Siren. Y este es en el color Coquette 424. Vamos a ver, qué bonito. Ay, es que me encanta la presentación. Todos tienen como su presentación muy, muy parecida. Así en metal. Aunque esto parece, será plástico. Este es como plástico. Y es también un labial que bello color. Ay, tengo intriga cómo pigmentar a esto. En rojo, cosa que me encanta. Porque ya saben que cuando yo compro productos nuevos de labios, siempre compro un rojo. Y que la marca me haya enviado uno rojo está buenísimo. Porque es como una manera muy, muy práctica para mí de probar productos. Son mis colores favoritos y siempre me voy por ahí. Maple Beauty, muchísimas gracias por enviarme esta cajita. Me encantó. Y les cuento un poquito la historia de esta caja. Esta caja llegó a la casa de mi hermano porque esto pasó en ese tiempo en donde yo no sabía si los productos iban o no iban a llegar a México. Entonces yo para evitar, digamos, accidentes y que mi maquillaje se perdiera, pues cuando las marcas, estas dos marcas se comunicaron conmigo, yo pedí que me llegaran al domicilio de mi hermano en Estados Unidos. Entonces, después que llegó a su casa, era la idea de cómo envío yo eso de Estados Unidos para acá. Le pedí a él que lo pusiera por una empresa de envío. En la empresa de envío le dijeron que probablemente este maquillaje no iba a llegar a México porque en aduana se podía quedar y aquello pues se complicó. Esta caja tiene mucho tiempo que salió, digamos, de las empresas que me las enviaron. Ya tiene rato y voy a buscar ahorita eso. Este es el otro envío por lo que estoy viendo acá. Que entonces mi hermano le hizo a otra persona, que esa persona en California se pudo pasar la frontera y me la puso en Tijuana y de Tijuana llegó a mi casa. O sea, les digo, esta caja ha robado muchísimo. Fíjense que viene de esta forma, con este papelero acá. Dios mío. Ah, pero se quita fácilmente. Muy bien, vamos a ponerla por aquí abajo. Hay dos marcas y estoy viendo exactamente. Voy a sacar primero estas cajitas blancas con rojo para luego ver entonces la otra caja, que es esta que está aquí. Este digamos que es el envío de la otra marca, pero aquí no veo la fecha. Creo que mi hermano no me envió la parte donde estaba la fecha para yo decirles. Pero viene de la marca Kela o Chela. La verdad es que no sé cómo se pronuncia. Lo voy a investigar. Les prometo que para el momento de hacer la reseña les voy a decir el nombre exacto de esta marca, cómo se pronuncia. Por lo que tengo entendido, son especialistas en cejas. Son una marca dedicada, digamos, al embellecimiento o al maquillaje de cejas. Y me enviaron un kit bastante completo de sus productos. Vamos a checar primero que hay en esta caja grande. Si quieren, ya saben, reseña. Solamente avísenme. Y la preparamos. Lo primero que veo acá es un gel para definir cejas. Esto debe ser un spoolie. Exactamente, un spoolie con gel. ¡Ay, qué lindo! Un sacapuntas. Y trae entonces dos medidas. Asumo que porque deben venir algunos creyones entonces de este lado. Por acá tenemos las otras tres cajitas. Aquí dice crema para cejas. En el color dark brown. Viene de esta forma. Y trae dos puntas también. Una de estas puntas efectivamente es una crema que viene acá en el color marrón oscuro. Y de este lado viene un pincel para maquillar la ceja. ¡Qué práctico está esto! Porque a mí me gustan muchísimo los productos en crema. Pero yo los tengo, digamos, en un tarrito individual. O tengo una paleta más grande. Este para viajes me parece que está estupendo. ¡Ay, ojalá me guste! Ojalá me guste la aplicación. Por aquí tenemos un highlighter. Un iluminador entonces en el color ivory. Está cerrado, chicas. Tiene un plastiquito de seguridad. No se lo voy a quitar. Lo voy a hacer al momento que hagamos la reseña completa, completa. Estos productos están hechos por lo que veo en República Checa. ¡Ay, Dios mío! O sea, acá no dicen que sean cruelty free. Pero lo voy a investigar. Sí, chicas, sí. Aquí dice cejas en tres pasos. Libre de crueldad animal. Les voy a estar dejando de todas formas todos los enlaces al Instagram de estas cuentas. Para que ustedes puedan también checar los productos que tienen. ¡Qué padre está esto! Que bueno, me da mucho gusto entonces que sean libres de crueldad animal. Por último tengo esto que está aquí. Que es un pincel. Vamos a checar. Un pincel para cejas. ¡Está hermoso! ¡Qué lindo! Tiene su spoolie. Y tiene un pincelito acá. Que pues yo lo utilizaría para difuminar la iluminación acá debajo de la ceja. Este para rellenar. Tal vez no, no, no sé si me vaya a encantar. Tengo que checar bien las características de estos productos. Para ver cómo es que funcionan y por qué están diseñados de esta forma. Pero ya por su presentación ya quedé súper, súper conquistada. ¡Qué lindo! ¡Qué la Chella Beauty! Y gracias por estos productos que voy a estar probando. Vamos a poner a un lado los productos de Chella para ver lo que tengo en esta caja. Ay, esta caja como estaba esperándola. Es de la marca Emani Cosmetics. Es una marca vegan, libre de crueldad animal. Una marca espectacular, chicas. Estos productos, cuando la marca me contactó y empecé a investigar yo sobre estos productos, están súper, súper interesantes. Vamos a abrir esta cajita. Ajá, aquí hay más papel. Miren la cantidad de cosas que me llegaron. Muchísimas gracias Emani Cosmetics por esto. Que me da muchísimo gusto, de verdad. A mí me emociona mucho. ¡Ay! La cajita dice Hello Gorgeous. Lo primero que veo son estas tres cajitas de acá. Vamos a ver qué son estas. Y por aquí veo que dice Illusion Quad Eyeshadow. Esta es una paleta de sombras 100% veganas. ¡Qué bonito está esto! Chicas, hay que hacer una reseña de estos productos. Estoy loca, loca por conocer la calidad de estos productos. Esta es una paleta que se llama Rodeo Drive 441. Hechos en Estados Unidos. Miren qué linda la presentación. ¡Qué bonito! Me recuerda un poco la presentación del maquillaje de la época de nuestras madres. Era así como estas cajitas muy coquetas, redonditas. ¡Qué lindo está! Miren, aquí es una paleta con colores neutros, un poquito más fríos. Que por lo que veo todos son un poquito brillosos. Fórmula satinada y otros un poco más shimmer. Ya quiero hacer prueba de esto. Les digo, no voy a hacer swatch. Me voy a controlar hasta el momento de grabarles reseña. Porque si no ya voy a perder la emoción al momento que la grabe. No quiero hacer el swatch ahorita. Y por acá tengo un Perfecting Face Bronzer. Esto es un polvo bronceador de rostro. Están en inglés y en español. Chicas, estas marcas yo voy a checar bien si tienen envíos internacionales al momento de hacerles las reseñas. Esto es importante porque, bueno, esto me llegó a mí. Creo que podían hacerme el envío acá a México. Pero yo fui la que pedí que lo enviaran a casa de mi hermano. Pero yo voy a investigarles todo. Les voy a poner si tienen envíos internacionales o si solamente para los Estados Unidos. Aquí tiene toda una cantidad de sellos que dicen que es libre de crueldad animal, que son productos veganos, que son orgánicos. Y ya no alcanzo a ver, están muy chiquititos. Pero les prometo que lo voy a investigar al momento de hacerles reseña para hablarles bien completo de la marca. Vamos a ver este polvo bronceador. Y veo que están como un poquito polvositas por dentro. Me da la impresión de que esta caja a mí me la abrieron. Porque veo que traen como si la hubiesen abierto y está como polvosita. ¿Será que esto de tanto que rodó en alguno de estos envíos me da miedo que venga roto algo? Pero no, no, está todo bien. ¿Ven qué lindo? Este es un bronzer y un iluminador que creo que me va a gustar. Y yo tengo que probar este bronzer. ¡Ay, sí, chicas! ¡Qué bello! Este me encanta. Es un color bien, bien suavecito que creo que puede ser construible. Puede ser perfecto para ser bronceado. Y vamos a ver el iluminador. Está hermoso. Me encanta. No tienen olor. Eso está interesante también que investigar si todos los productos tienen o no tienen fragancia. Esta es otra paleta. ¡Ah! Otra paleta de sombras. Vamos a ver. Aquella era la Rodeo Drive. Esta es la Venice Beach. La 440. Esto está hermoso. Esta sí tiene un color mate que me encanta. Esta es la paleta ideal para el verano, para hacer maquillajes neutros de verano. Esto está divino. Y no solamente de verano. Maquillajes, digamos, para el diario también. Súper bonito tener una paletita así que puedes llevar en tu bolsa. Está bueno. Yo soy fan de las paletas grandes, lo saben. Pero cuando son así, que traen su espejito y que traen todo completo para hacerte un eye look, estas son ideales. Vamos a ver qué más hay por acá. Y quiero abrir esto. Fíjense, chicas. Sí. Miren. A mí me abrieron esta caja. Y está no solo abierta, le falta, le falta el pestillito de abajo a la caja. Asumo que era para checar qué tipo de productos vienen. Esta base, chicas, esta base está espectacular. Tiene una cantidad de componentes, y lo sé porque lo investigué en la página, tiene una cantidad de componentes para la piel, para nutrirla. Esta es la Idawear 12 Hour Liquid Foundation. Es una base que promete durar 12 horas, que además es hidratante y que tiene un montón de cosas para la piel. Yo les voy a estar hablando en una reseña completa de esto, pero miren la presentación de esta base. Esto definitivamente sí tiene como una onda un poco vintage. Y la tapita, no, esta no abre así. Esta abre así. Está divina. Está divina en el color. Oyster Beige 240, que le ruego al señor que sea mi color. Y por acá tengo entonces el Perfect Tan Primer Serum. Esto, chicas, esto es un serum, es un primer, pero también es serum para la piel. ¿Se imaginan ustedes un primer que además les hidrate la piel y tenga muchísimas otras cosas? Tiene agua, sábila, aloe, aceite de coco, aceite de aguacate, jojoba, camelia, tiene té blanco, tiene caléndula, vitamina C. Esto es una maravilla. Yo tengo que probar esto. De hecho, de todos los productos, cuando yo chequeé la marca, este fue como el que más llamó mi atención. Y miren esto. Este no lo abrieron. Qué bueno, de verdad que no lo abrieron. Y por aquí entonces tengo cuatro cositas más. Ay, no, miren, chicas. Aquí está el cartoncito. Aquí está el cartoncito de la base. Quiere decir que esto lo abrieron y lo dejaron así como estaba, pero sí, alguien lo rompió. Muy mal. ¿Tampoco no se siente increíble abrir paquetes? Sí, increíble, la verdad. A mí me encanta. Y no, no, no. Esta brocha es una brocha para polvos y base. Hiper suavecita. No, miren qué belleza. Esto es una brocha perfecta para viajar. Y yo siempre recalco esto de las brochas perfectas para viajar. Porque al momento de viajar, y creo que les voy a preparar un video como de básicos para viajar, si les interesa, me dicen. Es ideal que tengamos entonces productos o la cantidad de productos necesarios y que no nos estemos llevando cosas en exceso. Está súper suavecita. Quiero probar esto ya. Emani Cosmetics. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, en efecto, es una brocha dual para bases, para utilizar entonces polvo y utilizar base líquida. Qué bonita está. Y por último tengo estos tres. Este es un Lip Shine Gloss y dice que es una nueva fórmula. También indica que es un producto vegano. Dice que es libre de talco, de parabenos, de petrolatos químicos, de gluten, derivados animales, nanopartículas, nada. O sea, es verdad que cosa tan genial. Esto es, qué maravilla. Me encanta. Vamos a ver. Esto es en el color blush. O sea, miren. Qué divino. Ya lo vamos a estar probando para ver qué tanto pigmento tiene o si es solamente un gloss para usarlo tipo topper sobre otro labial. Pero está precioso el color, un rosado bien, bien bonito. Por acá tenemos entonces un labial, lo que parece ser un labial normal en barra. Dice Prismatic Lipstick. Ah, estos labiales son bien interesantes, chicas. Ya van a ver. Este es el número 383 Bewitch. Ahí está, ya salió. Qué bonito empaque. Está precioso. Lo abrimos. Este labial lo abrieron. Este labial está abierto, chicas. Pero bueno. Miren, qué lindo está. Tiene dos colores. Fíjense bien. Tiene un color rosa y tiene un color un poco más café. Pero este labial está abierto. Y creo que al momento de cuando lo cerraron, me lo cerraron mal. Y lo tropezaron. Y lo tropezaron. Está un poquito estropeado. Pero bueno, eso no va a hacer que no lo vayamos a probar y que no vayamos a disfrutar de la aplicación de este producto en su momento. Lo voy a dejar por aquí. Y por último, tengo una máscara de pestañas que es de soya. Es una máscara de pestañas de soya. Qué interesante está esto. Está genial. Está genial. No tengo ninguna máscara de pestañas vegana. No puedo con estas presentaciones. No puedo con las presentaciones de Manny. Qué belleza. Vamos a ver cómo está el cepillo de este. Tiene un cepillo tradicional, pero bastante, bastante grande. Creo que me va a gustar la aplicación. Este tipo de cepillos son los que más me gustan a mí. Los cepillos de silicón no son como mis favoritos. Son como las fibras naturales. Y veo que es súper, súper negra esta máscara de pestañas. Porque luego no son tan negras como dicen que son. La vamos a estar probando. La vamos a poner a prueba. Vamos a ver qué tanto dura. Si es a prueba de agua. Si no es a prueba de agua. Si no es toco el rizo. Y qué características tiene. Ya les digo. Voy a investigar súper, súper bien todos estos productos. Para que ustedes puedan entonces tener una idea más completa de cada uno de ellos. Chicas, gracias por ver este video. Díganme entonces en la caja de comentarios con qué quieren que comience. Qué productos les llama la atención conocer. Para poner a prueba los productos junto a ustedes. El maquillaje no lo he tocado. El maquillaje es nuevo como pudieron ver. Los productos de limpieza. También les prometo reseñas de estas marcas. Pero quiero usarlos más. Quiero ver los efectos sobre mi piel. Y por eso no les he preparado video aún. Aunque ya hice unos pequeñitos videos de aplicación en Instagram. Como les mencioné hace rato. Muchísimas gracias también por acompañarme en cada uno de mis videos. Quiero mandar un saludo muy especial a las chicas que siempre me comentan. Y aquí me voy a venir a la caja de comentarios. Ana Julia Salazar. Mabel Noguera que me escribe siempre desde Argentina. Anuzi Bocanegra que está en Perú. A Marcela Cárdenas. Araceli Toscano. Ella también me escribe siempre. Coco Coria. También a Tatiana Trujillo. Mercy Perero. Elizabeth Calvo. Gabriela Leiva. Muchísimas gracias. Ustedes son los máximos chicas. Mi querida Marcel Mendoza. Ella también tiene un canal de belleza chicas. Búsquenla. Les voy a estar dejando por acá también un enlace a su canal. Para que conozcan un poquito también de sus reseñas. Gracias chicas. De verdad. A mí me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta grabarles esto. Y que el canal cada día crezca un poquito más. Y les digo que es gracias a ustedes. Y no se los digo mentiras. Es gracias a ustedes. Si yo no tuviera un grupo de seguidores que apoyen lo que yo hago. Que me comenten. Que me digan. No tendría yo la motivación para hacer estos videos. Y ya no me quiero extender más. Porque voy a morir sentimental. Les mando un besote. Y nos vemos en un próximo video. Comenten aquí abajo que reseña quieren ver. Bye bye.